Música Loco soy el Mencho Cirilo, escritor de muchos de nombres, colaboro con el librito y verás que tu único nombre Y la vaina me tiene loco porque soy de más popular, cuando me ven la muchacha se pone a cargosear Mente tuve aquí, cirilo de allá, yo te quiero hoy, lindo te acambar, una gracia aquí, un pezito allá, yo no sé qué hacer me van a matar Música Lo peor es que no me dejan pediendo mi autógrafo, y yo me conozco a un par y con un cabajú Otra quiere entender mi amor, el retrato del que apistó, pero su que le voy a dar Que lo mejor me da sin padre, yo no sé qué hacer, soy muy popular Te voy a esconder en el mar de sal, saludales que al lago en Aitá Mente tuve, corriente es pegua, y de que volver a canto traer Y hacerle callar a una caguazú, agapito ayúe, y me deduja Cirilo se va, pero volverá Música Música